... Pasaron cinco minutos a las cinco de la tarde, Mercedes, y rápidamente vamos a exteriores. Exactamente. Araceli, adelante contigo. Bueno, estamos iniciando nuevamente, Mercedes, Aníbal, lo que sería esta etapa del año en donde son presentes, o sea, hacen presentes los incendios forestales y cada vez más en aumento. Hace poco sobrevivíamos a lo que era ese incendio forestal de Gran Manictud en la zona de Luque Zamber. Hoy le tocó a Villeta. Estos, por ejemplo, son los bomberos voluntarios de esta ciudad de Villeta que acudieron al primer llamado, a la primera visualización, porque desde esta ruta de Villeta al Verdi se ve la humareda que era de este incendio forestal, ¿verdad? Ahora ya un poquito poco, gracias al trabajo que ustedes hicieron, ¿a qué hora ustedes vinieron acá y cuánto tiempo les llevó poder sufocar las llamas? Bueno, la primera llamada se dio a las 10 y 15, que fue la primera alarma que sonó y desde esa hora estuvimos trabajando intensamente acá con ayuda de los compañeros que se hicieron también presentes hasta aproximadamente las 15 y 40, que fue cuando culminó el incendio y ahora estamos llegando al operativo retorno. Tres compañías, Mercedes, Aníbal, vinieron aquí. ¿Cuáles son esas compañías aparte de la de Villeta? Vinieron K-15, que es de Ñembú, vino K-19 de Ipané y los bomberos forestales de Ipané. Vemos la vestimenta de los bomberos, ¿verdad? Todo el trabajo que les llevó a hacer, un poquito por parte de la humareda y también estos terrenos boscosos que son difíciles de acceder hasta esos focos, ¿verdad? Todo lo que conlleva poder contrarrestar las llamas de un incendio forestal. Exactamente, es un desgaste físico inmenso que hacen los voluntarios día a día, más específicamente en esta zona de Villeta que la gente todavía no está tomando conciencia y siguen quemando. ¿Cuáles son las principales causas de estos incendios forestales? ¿La quema de basura o hay otras también? La quema de basura y el intento de limpieza y la quema descontrolada de la gente. También suele haber efecto lupa, el que es muy conocido, y también la colilla de cigarrillos, que es muy común en esta zona de Villeta, acá en el Camino del Verde. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes son bomberos voluntarios? Yo me desempeño como bombero hace 20 años ya. ¿Esto en esta época del año siempre hacía acá en Villeta? Exactamente, en la época de fines de julio hasta marzo del año que viene siempre estamos, a veces ni descansamos, estamos a full. Bueno, nosotros queremos conversar también con el teniente, Cristian Paniagua, él es de la unidad forestal de Ñambú, que también vino a apoyarles, ¿verdad? ¿Tuvieron que convocarlos porque no dieron abasto ustedes? Sí, se salió de control, en un momento el viento tomó una fuerza inmensa y se descontroló, tuvimos que llamar a otras compañías para que nos apoyen. Dentro de lo que va estas semanas, este inicio nuevo de agosto, un nuevo mes, ¿cuántos servicios ya ustedes acudieron a Incendios Forestales? En esta semana aproximadamente 18 ya. ¿Cuánto? 18 incendios. 18, Aníbal Mercedes, acá en esta zona nada más de Villeta, imagínense ustedes. ¿Y esto recién comienza? Recién comienza porque se dice que vamos a tener temperaturas muy, muy altas, este va a ser un verano realmente caluroso y lastimosamente la falta de lluvia se va a sentir allá por diciembre y enero, aunque los meses previos van a ser bastante lluviosos, pero a cuidar, a tener muchísimo cuidado con estos focos que pueden generarse de manera espontánea y muchas veces por irresponsabilidad de la gente. Gracias, Sara. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, hoy finalmente vamos a cambiar de tema porque la Cámara de Senadores aprobó este proyecto de ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas. Este proyecto, de hecho, está impulsado, planteado por miembros del nuevo gobierno de Santiago Peña. Él va a asumir sus funciones desde el próximo 15 de agosto. Esto se da a partir de la fusión del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. El proyecto de ley aprobado hoy en el Senado pasa a consideración de la Cámara de Diputados en este momento, en donde se estima también va a tener un proceso muy acelerado de aprobación, ya que el nuevo gobierno pretende contar con estas nuevas instituciones antes del próximo 15 de agosto. Por mayoría de votos colorados se logró entonces la aprobación en el Senado. Se va a pasar a diputados y si se confirma vamos a tener un Ministerio de Economía. El juez José Agustín del Más reconfirmó la prisión preventiva que aparece sobre el ex Ministro de Emergencia Nacional, Joaquín El Roa, quien había requerido el levantamiento de la medida cautelar dictada en su contra en el marco del procesamiento por lavado de dinero y cohecho pasivo agravado. El magistrado consideró que no existen elementos nuevos para que se le pueda levantar la prisión a Joaquín Roa. Vamos a hablar nuevamente de esta posible derogación sobre este proyecto que habla de una colaboración importante de la Unión Europea a nuestro país. Se habla de unos 70 millones de dólares al año. El comité integrado por 31 diputados, todos de honor colorado, ratificaron que van a optar por esta derogación de esta donación, lo que falta 38 millones de euros de la Unión Europea, que está principalmente dirigido a la educación, que ingresa a nuestro país a través del Ministerio de Hacienda, es otorgado al Ministerio de Educación para que éste lleve a cabo proyectos importantes. Bueno, cuyo rechazo en el Senado podría tener sanción automática la próxima semana. Por supuesto que no hacen mención del origen para cubrir el déficit que esto va a generar en la educación, porque si dejamos de recibir este dinero por parte de la Unión Europea, ¿de dónde van a salir los recursos para mantener estos proyectos que están ahora vigentes? Y no solamente hablamos de herramientas educativas académicas, sino también de merienda escolar, de traslados, de la logística, inclusive de obras de infraestructura dentro del Ministerio de Educación. La audiencia de imposición de medidas cautelares para el senador Erico Galeano fue fijada para el día de mañana. Sin embargo, el juez Gustavo Amarilla se vio forzado a suspender esta audiencia, teniendo que los abogados defensores que asisten al parlamentario imputado por asociación criminal y lavado de dinero, decidió finalmente presentar dos acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los fallos que justamente, tanto de primera como de segunda instancia, que rechazaban las excepciones de falta de acción y de competencia planteada precisamente por los abogados de Erico Galeano. Bueno, como todos ya sabemos, el senador Enrique Arriera va a ser el próximo Ministro del Interior a partir del 15 de agosto. Y estuvo en varias sesiones ausente las últimas semanas en el Senado y ahora finalmente se formalizó su pedido de permiso frente a la Cámara Alta. Por eso, juró en su reemplazo Ramón Retamoso. Riera ya había sido ministro en el gobierno de Horacio Cartes. En ese entonces ocupó la cartera de educación. El Hospital Regional de Encarnación, a través de sus redes sociales, comunicó que logró realizar con éxito y por primera vez una cirugía de fijación lumbar. Este hito médico se realizó en dos etapas, el procedimiento en dos etapas. El paciente presentó una mejoría en la sensibilidad y la movilidad en ambos miembros inferiores. Después de las primeras 48 horas de haberse operado, actualmente está en permanente monitoreo en los servicios de fisioterapia y kinesiología. Según las autoridades médicas del Hospital Regional de Encarnación, esto constituye un paso hacia el objetivo trazado que es mejorar la vida de los pacientes. Si sos un buen albañil, esta es tu oportunidad. Se está organizando un campeonato. El próximo sábado 26 de agosto va a arrancar el primer campeonato nacional de albañiles. 120 constructores van a poder participar de esta competencia. Todos van a ser capacitados y también van a formar parte de la base de datos para conseguir empleo en este rubro. El campeonato se va a realizar los días sábados desde el 26 de agosto. Luego continúa el 2, 9 y 16 de septiembre en el local de la Cámara Paraguaya de la Construcción Capaco. Una interesante propuesta para aquellos que se lucen en la albañilería. Hoy fue lastimosamente día de accidentes fatales. Uno de esos accidentes se produjo sobre la ruta PY02 a la altura de Ka Coupé, específicamente en el kilómetro 59. Según datos proveídos por testigos, uno de los vehículos perdió el control e impactó contra otro rodado. Ahí estamos viendo justamente en imágenes la manera en que quedó esta camioneta literalmente destrozada. Una camioneta de alta gama. Afortunadamente, según el reporte, solo hubo daños materiales y dos heridos que no revisten gravedad. Ambos fueron llevados al hospital local. Los pobladores insisten en un mayor control rutero para tratar de visitar este tipo de accidentes que cada vez se hacen más frecuentes. Exigen mayores controles, pero a inicio de esta semana habían corrido a agentes de la patrulla caminera justamente por hacer controles en esta zona. Pero, Aníbal, ese es un tramo nuevo. Esto se acaba de inaugurar. Esta es la parte nueva de la ruta PY02. Y este tramo es peligroso porque es una recta larga después de una pendiente. Y además, en ese exacto punto donde ocurrió el accidente, hay un cruce. Más de un vehículo puede girar en U o puede doblar en L. Mirá sobre el paseo. Mirá cómo quedó. Se ve el cordón divisor. Y hablando de actos imprudentes. Miren cómo actuaron estos dos choferes conductores. Uno de ellos de la línea 6 y el otro de la línea 10. Los dos son colectivos internos. Porque ellos empezaron jugando una carrera en las calles de San Lorenzo. Y en un momento, a alta velocidad, con el espacio bastante estrecho, sus colectivos rozaron. Y se bajaron. Y terminaron a las trompadas. Con el grito y la participación inclusive como espectadores de los usuarios del transporte público. Ya cómo sujetaba uno de ellos al otro que todavía estaba sentado en el volante. Pusieron en riesgo a los ciudadanos, a los pasajeros, a ellos mismos. Sin poder medir siquiera la ira generada en plena vía. Cintia Elizabeth Amarilla Núñez, 32 años, murió aparentemente luego de haber caído de la motocicleta en la que iba con su pareja. Un desequilibrio producido por una lomada habría hecho que la pareja pasara al carril contrario. Por donde venía otro vehículo que lastimosamente impactó contra la mujer. Voluntarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villalisa asistieron al lugar tratando de reanimar a la mujer. Sin embargo, ya no tenía signos de vida. Una nomada. Hablando de choques inesperados, ¿quién se imaginaría que yendo en línea recta, con total visibilidad, no puede esquivar un caballo que se encontrara en la ruta que, por cierto, no se movió? El caballo es traicionero, Aníbal. La vaca cuando cruza la calle frena porque va a cruzar. Nadie le va a parar, va a seguir su camino. El caballo retrocede. En cualquier momento retrocede, hace algún movimiento. Pero este no. Este estaba parado en la ruta. ¿Es que él le pasó a un motociclista? ¿Que se durmió? No sé, estaba con el... No, no se entiende. Porque la visibilidad realmente... Y no es que había otro vehículo que estaba molestando el paso del mismo. O... O pensó que el caballo iba a moverse. Pero... No, el animal no se te mueve ni a... Difícilmente se te mueva. Ruta Pilar-Yataitú. El animal también, sí. Entre paréntesis, ¿por qué está suelto el animal en la ruta? La verdad, no tendría que estar en ese espacio. Los propietarios de estos animales tendrían que ser sancionados por la permanencia de sus animales en la vía pública. Ayer reportábamos el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano suizo en su casa, en la localidad de Escobar, departamento de Paraguay. Bueno, la policía inspeccionó mejor la casa de este militar suizo que fue asesinado de varios impactos de bala junto a sus tres mascotas, sus tres perros. Lo llamativo es que no llevaron nada el día en que lo mataron y ahora la policía se encontró con un verdadero arsenal. Lo que ocurrió es el hecho cuando la fiscalía, todo el personal encargado del procedimiento, se procedió a lacrar los contáineres, también la vivienda, justamente para poder constituirnos nuevamente el día de hoy para la buena verificación del lugar, para ver la forma de encontrar otras evidencias que podían ayudarnos. Y hoy se procedió a la apertura del lacrado de los contáineres. En uno de ellos se encontró herramientas que hacían para la jardinería y otras cosas. Había todas las herramientas, solamente eso. En el segundo contenedor, en parte contenía también herramientas, pero pudimos constatar que había. Había también armas de fuego en el lugar. Cuatro armas cortas, cuatro armas largas, y un sinfín de accesorios de armas cortas, armas largas y cartuchos. Cartuchos de todo tipo de calibre. Sí, 9 milímetros, 22, 38, escopeta. ¿Qué se sabe si tendría alguna documentación estas armas? Eso estamos cotejando ahora, justamente para eso se está realizando el inventario de todo lo que hay, lo que se encontró, para saber y acudir a los lugares de donde tal vez haya adquirido. ¿No habría sido posible que él traiga de su país de origen o lo adquirió aquí en Paraguay? Hay varias facturas que son de empresas de aquí, de nuestro medio, de nuestro país. No se puede descartar también que las armas que no tengan documentos haya traído de su país de origen. Y la Constitución es a los efectos de incautar evidencias o colectar algún indicio, elementos que nos pueda facilitar la investigación que es de un hecho de homicidios. En uno de los containers es lo que encontramos, armas de fuego, municiones y esas son las evidencias que estamos levantando en este momento. ¿Se pudo corroborar si tienen documentaciones pertinentes? Algunas que otras sí tienen documentaciones y que fueron adquiridas acá del país. ¿Qué se sabe de este ciudadano suizo? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Lo que sabemos es que él se dedicaba a la ganadería, pero en este lugar específicamente no. Este es un inmueble que se había vendido ya hace un año atrás. ¿Cómo va la investigación del Ministerio Público? ¿Investiga el hecho de homicidio doloso o robo con resultado de muerte? Ninguna hipótesis podemos descartar hasta el momento. ¿Ustedes cuándo llegaron acá al sitio que se llevaron algunas pertenencias importantes del ciudadano? En el momento del levantamiento sí se llevaron algunas evidencias también como ser aparatos celulares, una notebook que están siendo ya analizadas en este momento. ¿Se llevaron cosas importantes? Así mismo. Las evidencias que son las armas de fuego, escopetas, municiones, se lleva todo para su análisis, comparaciones con los proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima y de los animales caninos. ¿Está en el marco de lo permitido para una persona común y corriente? Y vamos a ver eso, vamos a verificar, vamos a solicitar los informes que correspondan. ¿Y de la madre qué se sabe? La madre vino a visitarle, es la segunda vez, dice que viene al país y venía solamente por 22 días aproximadamente. O sea que va a regresar a su país. Así mismo, eso es lo que menciona. ¿Pudo conversar con ella, con alguna traductora? ¿Pudimos conversar con la mamá, acompañada de una traductora que sería la persona que le acompañaba también a la víctima en sus operaciones comerciales? ¿Que manifestó algo con relación a lo sucedido? Y mucho conocimiento no tiene ella. No dijo nada, pero ¿estaba ella al momento del hecho del ataque? La mamá sí, la mamá sí, pero la traductora no. Fue llamada o avisada nomás ya de lo que ocurrió con un reto. ¿Y la mamá no manifestó algo de lo sucedido? ¿Algo de importancia para la investigación? Ella menciona nada más que escuchó ladrar mucho los perros y que ahí salió a mirar, pero que no vio nada. Vamos a cambiar de tema. De manera preliminar se manejaba ya la información por el testimonio de la familia de que el cuerpo encontrado en el Cerro Cristo Rey pertenecía a María Ramona. Solamente esperábamos los resultados de laboratorio. Sí, los resultados científicos, porque la hermana, ah, categórica fue, cuando vi los restos de María Ramona. Se realizaron pruebas en base a muestras que fueron encontradas en el Cerro en restos óseos y también parte del cuero cabelludo. Encontraban una zona bastante boscosa. Esto se comparó con la muestra de la saliva de los fluidos bucales, tanto de la madre como de la hermana. Y en ambos casos el resultado dio positivo en un 99,9%. O sea, con esto está confirmada la información de que se trata de María Ramona Cardoso embarazada y desaparecida cuando tenía siete meses de gestación. El 1 de julio se la vio por última vez. Tener esa confirmación era demasiado importante. Era importante para nosotros porque también nos sirve como prueba de lo que hizo este psicópata. De cómo le mató a mi hermana, de cómo le quemó vivo a su propio hijo, porque era su hijo. Yo tengo inclusive videos que mi hermana me había enviado de cómo él le dedicaba. No sé qué mente hace tener a este señor y todo lo que le ayudaron también para poder matarle a mi hermana como le mató. Yo seguía con la esperanza de encontrarle a mi hermana, de que no sé que iba a estar bien. Esa era mi esperanza. Jamás me pasó por la cabeza de que iba a encontrar solamente el resto de ella, ¿verdad? De todo ecuatizado, tirado de aquí para allá como un animal. Yo de un comienzo supe que él era el único autor. No había otra persona porque la relación que ellos llevaban, yo sabía que cuando yo hice mi denuncia, cuando yo le escribía el teléfono de mi hermana ese domingo o dos, sabía que era él porque los mensajes también le dije que yo sé que vos sos policía y sé quién sos. Desde un principio yo le apunté a él y no dudo de que siempre fue él el protagonista de todas estas cosas. ¿Qué te dijeron del bebé? ¿Y qué le quemó así? Porque el fuego solamente se centró en la panza. Él fue dos veces al lugar. Sí. Y ninguna vez quebró. Entonces, ¿qué te hace inicio de que es un psicópata y que ya habrá hecho anteriormente un asesinato? No sé si de la misma magnitud, pero que ya le mató a alguien, ya le mató. Blanca, ¿qué sigue ahora? ¿El ADN se hizo en base a las muestras sacadas de quién? Del pelo de mi hermana, de su cráneo, ¿verdad? Y también de lo que a nosotros nos sacaron, que fue la parte bucal, la saliva de mi mamá y el mío. ¿Y yo en qué porcentaje? El de mi mamá dio 99,9% y el mío también 99,9%. ¿Cuándo te leen el resultado? Es duro. Porque le imagino a mi hermana que tuve que hasta esta distancia llegar para poder saber que era ella, pero yo sabía que era ella. Es duro, no es fácil de asimilar toda la situación, cuesta muchísimo. Pero tengo que ser fuerte porque todavía falta que le condenen. Como dije en otra ocasión, lástima que en este país no existe lo que sería la condena de muerte porque es lo mínimo que él se merece. No se merece vivir ni un solo segundo y morir de la misma forma que mi hermana murió porque ella no tenía forma de cómo defenderse. Quiero aclarar algo. Para empezar, no estamos hablando de una autopsia. Claro. Estamos hablando de una inspección de restos humanos esqueletizados. Cuando te estoy diciendo eso, estamos hablando de que de la zona de interés, por así decirlo, para lo que sería la parte de un embarazo, lo que tenemos es la pelvis ósea. Es decir, la parte de los huesos, por así decirlo, de la cadera y el sacro, que sería la parte de la pelvis ósea. No tenemos órganos, ni músculos, ni ningún tejido blando. Eso implica que tampoco están ni el útero ni nada por el estilo. Eso es lo que nos trajeron. No hay forma de saber si ella estaba embarazada o no, ni nada por el estilo, porque directamente no tenemos con qué corroborar científicamente. De lo que nos trajeron, no hay nada de huesos fetales. Si bien los huesos fetales son escasos en cuanto a número y pequeños, perfectamente podían haber venido. O sea, son visibles a simple vista si es que estaba presente ahí. No se encontró nada. ¿Se puede sospechar que se extrajo la criatura antes? Ahí ya entramos en el campo de la circulación. Todo es posible. Ya le mostrábamos imágenes de un terrible accidente que ocurrió sobre la ruta PY-02 a la altura de cada cupé, donde no hubo fallecidos, solamente hubo heridos sin mayor gravedad. Pero en este caso puntual, en la zona de la ruta PY-04, ruta preferencial y la ruta PY-09, esto ocurrió en esa intersección. La camioneta circulaba, la camioneta, cuyo conductor termina falleciendo, circulaba por la ruta cuarta y el camión por la 19, camino a Isla Umbú. Esto es el apartamento de Ñembucú. Tres personas resultaron involucradas y como ustedes están viendo, son imágenes sensibles. Hemos tapado justamente esa imagen debido a la sensibilidad. El fallecido Luis Arce Gómez, 65 años de edad, es de Asunción. Resultaron con lesiones Rafael Benítez, que es un abogado y Delio Jara. Fueron auxiliados y llevados hasta el hospital regional y el conductor del camión, Jorge Molina, resultó ileso. En este lugar, los accidentes, dicen los lugareños, son bastante frecuentes debido a que los camiones de gran porte que circulan por la ruta 19 conducen y que van al puerto de Pilar, lo hacen a gran velocidad y no respetan a los que circulan por la ruta cuarta. Ocurrió entre una camioneta y un camión de gran porte en el cual la camioneta presumible venía por lo que se conoce como la ruta cuarta y el camión venía por lo que es la circunvalación por ruta 19 y la camioneta tuvo una colisión con este camión de la cual el conductor resultó fallecido en este caso con heridas fatales que le llevó a la muerte. Tenía dos acompañantes los cuales salieron con heridas de cierta gravedad pero estaban fuera de peligro ambas personas. El que llevó la peor parte es el conductor de nombre Luis Arce Gómez aproximadamente 65 años de edad. Según las informaciones que dijo una persona conocida es un capitán retirado de la Armada Nacional. Estaba haciendo unas tramitaciones de una cuestión judicial hacia la localidad de Cerrito que tengo entendido que se iba para eso. Tengo entendido que es el segundo accidente con derivación fatal en este lugar. Pero ya hubo varios accidentes. El chofer del camión manifestó que él ya estaba por cruzar y él sintió el impacto en el lado medio de la carreta. Ahí él trató de frenar, frenó el vehículo y se fue desparramando el vehículo por el tema de la carga que lleva. lleva una carga bastante pesada en la cual de repente el freno se hace más difícil. Otro conductor de plataforma que es víctima de un asalto. Esto ocurrió en la ciudad de San Lorenzo. Cuatro adolescentes, escuchen bien, adolescentes fueron detenidos luego de protagonizar este asalto. tres de los adolescentes detenidos tienen 16 años y uno de ellos tiene solamente 13 años. Del poder de estos adolescentes se encontró o se incautó un arma de fuego y varios otros teléfonos celulares. de cuatro personas quienes resultaron ser menores de edad, tres de ellos con 16 años y el último con 13 años. Se apersonó en esta dependencia policial el conductor de la plataforma Vol informando que fue víctima de un asalto. de inmediato personal patrullero les acompañó en vista de que tenía el dispositivo GPS los dos aparatos celulares llegaron a ubicar localizarle a estos menores en donde le le extrajeron los dos aparatos en mención que fueron robados más otro aparato quienes tenían en su poder de donde se hizo el pedido para el servicio Vol más un cuchillo quien portaba uno de ellos. El día martes 04 40 horas recibimos acá la denuncia de otro sujeto de otro señor de la plataforma Vol en donde se les trajo un aparato celular y 160 mil guaraníes en efectivo Vamos rápidamente hasta la capital del Alto Paraná junto a Rodrigo Bancuello ¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes Buenas tardes Aníbal Buenas tardes también para Mercedes y todos los televidentes Bueno estamos en la ciudad Ternandarias donde tenemos que hablar de esta importante aprehensión de una persona que es indicada de haber perpetrado varios hechos delictivos en esta zona esta persona estaba a bordo de una motocicleta cuando fue divisado por el personal policial y ya posteriormente se produjo una persecución estamos en compañía del comisario principal Gerardo Vega él es el jefe aquí de la comisaría quinta que nos va a dar más detalles con relación a esta aprehensión comisario tengo entendido que antes de eso hubo una persecución si exactamente el día de la fecha siendo las 14 horas aproximadamente en la vía pública en el barrio Bellavista de la ciudad de Hernandaria se procedió la aprehensión de Marcelo Portillo González paraguayo soltero de 24 años de edad por personal de esta comisaría él mismo cuenta con varios denuncias hechas en esta dependencia días anteriores por supuesto hechos de robos agravados donde es víctima resultaron ser víctima de despojo de aparatos celulares donde realizaron las denuncias en esta dependencia a raíz de esa denuncia se procedió las averiguaciones de este sujeto y el día de la fecha él mismo se encontraba en la vía pública recorriendo a borde de una motocicleta de la marca Quento de color rojo y es similar a la característica dada por las denunciantes entonces al percatarse la presencia policial el mismo procedió a una fuga y a cuadra de lugar abandonó la motocicleta ingresó en un patio jualdío donde lugar donde se procedió la aprehensión del mismo y derivado a esta dependencia ahora está puesto a disposición del misterio puro ¿cuenta con antecedentes penales me había dicho también comisario? bueno el mismo cuenta con antecedente por un supuesto hecho punible en la ley 1340 y sus modificaciones bueno muchísimas gracias comisario principal Gerardo Vega reiteramos el nombre de esta persona Marcelo Portillo González de 24 años de edad según también las autoridades policiales esta persona estaba creando zozobra porque estaba perpetrando varios hechos delictivos de hecho hay un video cuando ya se procede a la aprehensión de esta persona y vamos a escuchar justamente este video porque tiene sonido ambiente que creo que fue grabado también por el personal policial escuchamos este bueno y vemos este video en el cual esta persona ya estaba siendo aprehendida Marcelo Portillo supuesto autor de varios hechos punibles en la jurisdicción de Hernandaria procedimiento de rigor Hernandaria procedimiento de rigor así se da la aprehensión del ciudadano Marcelo Portillo entonces un presunto motochorro detenido en la capital de la capital Alto Paraná Hernandares en realidad para ser más precisos gracias Rodrigo hasta luego hasta luego bueno volvemos al departamento central puntualmente en Mariano Roque Alonso en una plaza ubicada a metros nada más de un colegio de esta localidad un hombre fue filmado haciendo actos obscenos el video fue difundido en un grupo de padres de la institución y varios de ellos acudieron al sitio para sacar al hombre del lugar los vecinos manifiestan que la zona es sumamente insegura y que a diario son blanco de robos domiciliarios y despojos callejeros recibimos una llamada a través del sistema 911 referente a una persona que estaba realizando actos de excepción en una plaza se tenía una escuela donde se envió se envió la motopatrullera como la patrullera en sí en el lugar pero una vez llegados los personales ya esta persona ya no se encontra más en el lugar es la primera vez que estamos teniendo una denuncia de ese índole pero recibimos vía llamada como le manifesté a través del sistema 911 denuncia formal no tenemos pero estamos en la etapa de tratar de ubicar a esta persona para poder realizar el procedimiento que corresponde y como le manifesté está cerca una escuela donde existen varios niños la patrullera suele estar ahí en la zona de la escuela haciendo una patrulla respectiva todos los días claro siempre está en hora de salida hora de mañana la tarde está realizando su recorrido correspondiente y más ahora que tuvimos esta denuncia estamos potenciando nuestras patrulleras por el lugar se dio una persona de sexo masculino con vestimenta así forma sucia que se estaba supuestamente estaba realizando autodexivisionismo dio la característica pero como le manifesté no la encontramos pero no le quiero dar tantas explicaciones sobre su característica porque estamos en la etapa investigativa para poder ubicarlo en horario escolar sería había una persona así tipo como un 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 desaliñado que generalmente hay mucho luego acá en el barrio que estaba estaba masturbándose y era en horario en donde las criaturas estaban saliendo el colegio se denunció en un grupo así vecinal que tenemos acá en la zona y mediante eso creo que algunos le pidieron para que se abandone el lugar pero este lugar está lleno de drogadictos de gente así que están robando focos es un lugar muy inseguro este caso es la primera vez pero de gente que está todo el tiempo con la droga fumando ahí en la vía pública y así sin temor a nada es cotidiano todos los días hay los que son así cotidianos que ya se le conoce y que son los que están robando los focos descomponiendo la qué sé yo los cestos de basura descomponiendo el barrio son casi lo mismo era un más o menos un adulto un adulto no era pero tampoco muy mayor tampoco muy mayor tendría seguramente de los 25 30 años vamos a hablar de un incendio ocurrido en el barrio Lucerito de San Lorenzo una casa habitada por una pareja de ancianos que afortunadamente salvaron su vida pero no así sus mascotas además perdieron todas sus pertenencias y ahorros y a la gente solidaria le dejamos el siguiente número si podemos poner en placa también que es el 0994 982 976 este teléfono le pertenece a Sonia que es la hija de la pareja repito el número 0994 982 976 no con suerte otra vez porque mis padres están sanos y salvos pero consumieron todito el fuego lo que había más de 70 años de vivir acá mis padres que se fuera la basura el día los chatarreros las cosas que se quedó de la mesa cama y ahí se consumió ropero heladera cocina completo se perdió sus padres perdieron todos sus documentos también lo que va a ser el pago para adultos mayores toda esa cuestión ahora está y supuestamente que mañana iban a venir a llevarles para hacer su de nuevo sus documentos pues se quedaron sin cédula sin nada y justo el lunes cobraron su sueldito de la tercera edad no cobraron pero se quemó todo hubo promesa de gente políticos que te van a ayudar y hasta ahora nada nada supuestamente el martes ya iban a hacerme un edificio y no jugar con los sentimientos vamos a decirle pero en esta en este tipo de casos es lo que no necesitamos no puede ser que uno porque no sea colorado ni acá no hay religión ni política en que te puedo ayudar la y cemento y para el techo lo que todavía no no tengo todavía ahí por ejemplo ya los casi dos millones ya estoy gastando y unos cuantos amigas y unos amigos me dieron un poquito de ayuda pero como la situación no da tampoco el presidente de la república mario abdo benítez hoy con el mandatario electo santiago peña estuvieron de visita por las instalaciones del comando de operaciones de defensa interna en la ciudad de arroyito en el departamento de concepción llegaron juntos en ese mismo helicóptero abdo y peña se trasladaron hasta la sede del código que está ubicada en la ciudad norteña de arroyito y allí fueron recibidos por los altos jefes militares la visita a esta zona operativa de las fuerzas conjuntas es para brindar un informe detallado a las autoridades entrantes sobre cuál es la gestión de la fuerza de tarea conjunta que se está desplegando con sus unidades en esa zona así como también como las los principales proyectos y desafíos objetivos en materia presupuestaria y de seguridad en una de mis últimas visitas hacer esta visita de manera conjunta y esto demuestra la robustez de nuestro sistema democrático y la importancia de construir políticas de estado a largo plazo entonces este agradecerle para mí ustedes a cada los muchachos saben que una de las cosas que más voy a extrañar como presidente de la república de ser comandante en jefe de la fuerza armada de la nación llevo los mejores recuerdos de el sacrificio la vación y la entrega que han demostrado tanto en la fuerza militar como la policía nacional para cumplir la misión que le otorga la constitución nacional entonces estoy muy contento realmente por esta presencia y quiero de vuelta agradecerle esto toda la entrega el trabajo el sacrificio le contaba yo al presidente electo que como senador de la nación desde que fui electo siempre he tenido una consideración especial al trabajo que hacen nuestros agentes de seguridad del norte he pasado todas las navidades por los 24 de diciembre no las navidades pero los 24 de diciembre aquí como senador de la nación y los 24 de diciembre aquí en reconocimiento a que ellos están aquí sin su familia cuidando las nuestras cuidando a la familia paraguaya haber venido esta mañana aquí a la sede del código con el actual presidente nosotros venimos haciendo un proceso de transición armoniosa creo un gran trabajo que se está haciendo entre el gobierno que sale y el que va a entrar el próximo 15 de agosto lo hemos hecho en el ámbito civil y le había mencionado al presidente que para mí sería una gran satisfacción que también pudiésemos hacer eso en el ámbito militar y elegimos el código como símbolo de del trabajo coordinado que han hecho las fuerzas de seguridad a lo largo de los últimos años está una experiencia exitosa en la lucha en contra del terrorismo en la lucha en contra del crimen organizado que claramente hay que apoyar claramente hay materias pendientes han habido grandes avances pero todavía hay enormes deudas y hemos escuchado lo que ha sido la evolución del trabajo coordinado los aprendizajes yo le le decía al presidente que yo no tengo formación militar pero si tengo una experiencia en el ámbito civil de las políticas públicas y lo que ha ocurrido en el ámbito de la seguridad nacional de la policía nacional de las fuerzas militares no es diferente a lo que viene viviendo el estado paraguayo también en el ámbito civil la necesidad de un trabajo coordinado un trabajo cada vez más eficiente entendiendo que existe sólo un estado paraguayo y todo formamos parte de ese estado paraguayo esto implica el trabajo de la clase política esto implica un trabajo de los servidores públicos la sociedad civil de cada uno de quienes nos sentimos orgullosos de llamarnos paraguayos así que para mí una gran satisfacción que me llena orgullo poder ser parte de este trabajo y tomar la apuesta a partir del 15 de agosto porque la lucha continúa está una lucha sin descanso y realmente reconozco el apoyo que le ha dado el presidente mario hablo a las fuerzas militares a la policía nacional y claramente tomamos nosotros la apuesta a partir del 15 de agosto para seguir trabajando en esta línea de defensa del paraguayo y defensa de nuestro país y de cada uno de los paraguayos para que puedan vivir mejor un hombre que había asesinado a su pareja fue condenado a 23 años de cárcel en realidad a su ex pareja esto ocurrió en santa rita en febrero del 2022 para ser más precisos el 3 de febrero del año pasado el hombre no aceptó el fin de la relación y en todo momento amenazaba a su ex pareja y ahora un tribunal de sentencia de ciudad el este lo declaró culpable la vida ya no vuelve más entonces que a menos que 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 pague por lo que hizo de una forma judicial sí y ahora sí mi hermana puede descansar en paz 3 3 hijos cuando revivimos el dolor nuevamente sí te da como una rabia escuchar y sabemos que si él tiene derecho de defensa pero en este momento sí te da rabia porque a veces no condiz con la verdad y nosotros clamamos sí por lo justo entonces en el momento sí daba un sí pero estoy conforme ya con con lo que se hizo al finalizar este juicio del público hemos demostrado la existencia de leches punibles de feminicidio conforme se pudo observar la explicación del tribunal la explicación del presidente la fiscalía arrimó las pruebas testimoniales cámara gesel y también informes científicos que demostraron la existencia del hecho punible de feminicidio conforme a la calificación solicitada por la fiscalía ahora y la con la pena nosotros solicitamos la primera prioridad libertad 25 años ahora hicimos un análisis de lo que prevé el artículo 65 en relación a la reprochabilidad ya las circunstancias favorables o desfavorables la pena impuesta por el tribunal es como ya lo habrá visto la de 23 y estaremos evaluando seguidamente a lo efecto de considerar si interponemos algún recurso o no pero particularmente luego de un largo debate entendemos que se ha logrado demostrarse hecho y bueno una condena favorable sabemos que tiene sus características peculiares este hecho punible de feminicidio la defensa cuestionó diversos puntos en cuanto a ello específicamente querer encuadrarlo conforme al artículo 105 el código penal es decir homicidio doloso sin entrar a lo que prevé la ley 57 de 37 de 2016 el artículo 50 que hace referencia a homicidio sin embargo eso pudo ser probado y bueno estamos conforme con la sentencia antes de la pausa tenemos que decir que las fuerzas de seguridad de bolivia encontraron la camioneta de sebastián marcet en la que se había fugado el último fin de semana la famosa camioneta blanca toyota lanco y serían la cuarta si la cuarta cuatro vehículos supuestamente salieron de la vivienda en donde él residía tres de ellos fueron encontrados días anteriores y solamente faltaba este último vehículo que finalmente fue encontrado donde en el aeropuerto viru viru de santa cruz en el estacionamiento del aeropuerto viru viru de santa cruz lo que hace presumir que bien pudo haber utilizado algún avión privado digo no comercial pero privado sí hoy justamente estaba charlando con una colega boliviana y decía por los puntos en donde se depositaron los vehículos aparentemente todos se tratarían de señuelos aníbal porque dice que dejaron x distante en puntos totalmente contrarios como para despistar hoy habló en conferencia de prensa de vuelta el ministro de gobierno que seguro sería el el par del ministro del interior paraguayo estamos hablando del señor eduardo del castillo quien reiteró que en febrero sí fueron policías paraguayos hasta reunirse con ellos esta es la camioneta esa es la camioneta que se encontró en el aeropuerto viru viru de santa cruz el aeropuerto principal de bolivia bueno y que en aquella ocasión hablaron de un secuestro de un cambista pero jamás hablaron de marcet ni mucho menos le fueron proveídos datos por ejemplo de lindomar reje furtado y de josé infranga leano que supuestamente están allá también sí que supuestamente en bolivia está la policía paraguaya maneja esa información lo que sí hoy reconoció johnny aguilera quien es viceministro boliviano es que el operativo no se filtró no hubo ninguna filtración información sino que los infiltrados fueron pillados por el equipo de seguridad de mercen pero estamos hablando de un juego de palabras no bueno tenemos que hacer la pausa faltan cinco minutos para que sean las seis de la tarde ganar con petrobras varios son los allanamientos que se llevaron a cabo hoy en busca de conocidos criminales que estarían involucrados en varios hechos delictivos en el sur del país la policía logró detener a un sujeto él aparece en varias imágenes de circuito cerrado los allanamientos se realizaron en dos barrios de la ciudad de encarnación en busca de personas implicadas en hechos delictivos específicamente un hecho de robo de motocicleta y también otro asalto que se había registrado en un local comercial de cambreta una persona quedó detenida tras estos procedimientos importante resultado tuvimos el allanamiento acompañando a la comité a la comitiva del ministerio público se incautaron elementos importantes ya sea motocicleta y prendas que presumiblemente fueron utilizados en algunos hechos delictivos como robo de motos y asaltos ocurrían en estas en esta en la capital de departamental y ciudades aledañas van a ser analizadas todo lo incautado y el detenido por disposición de la fiscal va a permanecer en el departamento de investigaciones comisario uno de los casos investigados podría ser el robo a producar que ocurrió en campanita hace algunos meses podría tener relación así como mencioné hay varios detalles todavía que están siendo bien analizadas a fin de poner a disposición del ministerio público elementos bien concretos a fin de que los responsables puedan ser puestos a disposición del juzgado todo todo lo que se pudo extraer del análisis de imágenes de circuitos cerrados fueron ahora incautados así como mencionaste tales como prendas de vestir calzado la motocicleta misma y la investigación sigue su curso estamos acabando un procedimiento de allanamiento en este lugar dentro del marco de la investigación de un hurto agravado que ocurrió el 18 de julio en horas de la tarde en la cual resultó víctima el señor ricardo matías capini de quien se le había hurtado su motocicleta y bueno el resultado es de que una vez verificado el interior de la habitación del joven matías monge los de 21 años hemos encontrado algunas evidencias que guardaría relación con él con este hecho hemos encontrado una campera de color azul con capucho un par de campeones de un par de calzado que una vez cotejado con las imágenes era la utilizada por las personas que realizó hurtó la motocicleta y seguiremos realizando otro allanamiento en esta segunda casa allanada no se encontraba la persona buscada la policía nacional continúa con el trabajo investigativo para reunir los elementos suficientes en contra de estos sujetos implicados en varios hechos ilícitos según las investigaciones don nicolás núñez hizo una gravísima denuncia supuestamente su hija quien es una interna del buen pastor sufrió un intento de homicidio ella fue atacada con un cuchillo y de hecho que lo que cuestiona también es la inacción de las autoridades del penal hablando específicamente de la directora norma bogarín vamos a escuchar lo que contaba el señor nicolás núñez mi hija estaba durmiendo y rompieron en su pabellón dos hermanas una se llama gloria cabaña y la otra es a natalia cabaña en con cuchillo hermano entraron y le apuñalaron a mi hija por suerte y gracias a dios ella fue alertada por su compañera de celda y cuando le apuñalaron ella levantó el brazo y le le clavaron en el brazo y le dieron otro corte en otro brazo y ella se dio la vuelta y empezó a defenderse con los pies le dieron dos puñaladas en la planta del pie luego ella bajó y con la ayuda de las compañeras logró sacarla afuera a las agresoras y bueno por suerte no murió mi hija y cuando yo me constituí la directora me dijo que no sabía nada del hecho después de tres horas de haber ocurrido todo eso luego que yo le reclamé porque no la llevaron en un centro asistencial médico y me dije y me dijo ella vos no me vas a decir mi trabajo que tengo que hacer le pregunté también si ya informó a la fiscalía y también me contestó de la misma manera que yo no soy quien para ir a indicarle su trabajo y bueno entonces ahí empezó a acusarle a mi hija y yo le dije que tiene que ver lo que usted su acusación yo le estoy denunciando un hecho de intento de homicidio y usted me está saliendo con otra cosa le dije que iba a comunicar esto al director general de institutos penales y salí de ahí mientras que yo llegué en institutos penales ella ya le trasladó a mi hija en coronel oviedo toda herida sangrante así la llevaron en coronel oviedo agente de la comisaría 11 metropolitana aprendió a cristian carín porta 28 años este hombre está sindicado de haber golpeado a su madre de haberla primero agredido verbalmente y luego de manera física para luego darse a la fuga al momento de la prevención los efectivos policiales constataron que sobre el sospechoso pesan varias denuncias por hurto la prevención de un sujeto de sexo masculino 28 años de edad a través de una denuncia relacionada en esta dependencia era por parte de la propia madre por violencia doméstica el sujeto en sí le había golpeado a su mamá golpeando la cabeza por la pared pero varias denuncias hemos tenido ya en contra de este sujeto como así también tú nosotros estamos teniendo un caso pendiente verá referente al caso un supuesto hecho de hurto de un local comercial en la cual nosotros habíamos informado al ministerio público estamos analizando circuitos cerrados pudimos individualizar al mismo sujeto en compañía de otra persona el primero saque el primer sujeto ya fue detenido la semana pasado hoy día ya está ya de posición del juzgado y hoy se pudo dar también la aprehensión del mismo en los dos casos un caso está a cargo de un fiscal por violencia doméstica y segundo caso por hurto a cargo de otro fiscal de la unidad penal número 2 el sujeto en sí no tiene antecedentes pero si tienes varias denuncias ya fue indicado en diferentes casos hechos de hurto y más de violencia doméstica por parte del mismo en contra de su señora madre se trata de cristian karen porta 28 años de edad terrible realmente lo que denuncia una docente en una institución educativa porque ella encontró una carta en su colegio la escuela básica número 4137 doctor luís maría argaña que está ubicada en el barrio la asunción de la colonia zapuca y en el distrito de villau en esa carta hacían alusión a una intención sexual con la víctima y una amenaza de muerte después de que esto primero ocurriese vamos a escuchar lo que decía la directora departamental sobre esta grave denuncia la señora silvia torales la audiencia efectivamente estamos también oficializando los las documentaciones porque sabemos de que eso tiene que venir de la fuente entonces cuando viene la fuente uno dice con toda seguridad verdad sucedió aquello la denuncia hizo justamente la compañera la maestra la docente la institución a la comisaría en mayores detalles no podemos dar porque se trata de alumnos la institución son menores de edad ahora lo que se está conversando es terminó recién una reunión con los padres de familia porque es grave realmente grave por el escrito mismo y por la amenaza ahora entonces nuestra colega la compañera justamente manifiesta aquello de que no justamente por asustar pero es para que podamos acompañar los adultos y en este caso nosotros no podemos culparle directo a los docentes al director a los padres de familia pero tiene que ser un trabajo en conjunto capaz y sea que esté faltando un acompañamiento de parte de la familia de la institución misma entonces el compromiso está nosotros vamos a seguir acompañando ahí se menciona a un estudiante por ejemplo verdad pero no podemos dar fe de que es su caligrafía y por lo que salió en la reunión entonces es lo que se va a hacer y eso es viendo nuestra norma de convivencia porque sabemos de que nosotros no podemos ir a violentar o hacer una requisa por decirlo así si no está dentro de la convivencia porque eso no se puede hacer para entonces ver lo que ahora vamos a buscar es confrontamos con las caligrafías para porque ya después ya mencionan a otras personas otras personas pero oficialmente está hoy en un estudiante nosotros desde la institución educativa estamos garantizando justamente el servicio no es por eso que se le va a suspender al alumno que se va a tomar medidas no al contrario hoy esta situación hace también que nosotros sigamos aprendiendo que los chicos también sigan aprendiendo y que si hubiera una necesidad o hubiera una situación no podemos recurrir a eso es decir ese no puede ser el arma verdad entonces sabemos de que en la comunidad hay muchas familias la compañera es de la comunidad en en zapocay entonces es no conocemos toda la comunidad lo que queremos es ayudarnos pero si es grave lo que sucedió pero nosotros estamos haciendo ahora las entrevistas las reuniones y después de eso va a salir algo oficial por decirlo así pero hoy nosotros como ministerio de educación porque sucedió aquello no es que vamos a suspender al alumno y que ya nos va a dejar ir a la escuela al contrario es el momento en que estamos buscando justamente ese acompañamiento el sostener aquello y por sobre todo contener porque porque si algo sale de vos no es porque sale por salir nomás es porque hubo algún acontecimiento por eso salen nosotros sabemos que la compañera es una una líder en la comunidad está trabajando en la iglesia está trabajando con los jóvenes con los niños en una institución educativa entonces es hacer un poquito de esa contención interiorizarnos y llevar aquello en la comisaría no es porque queremos condenar ni mucho menos sino que es también hacernos sentir un poquito y que nosotros como docentes los padres de familia tomemos ese compromiso y que le acompañemos a nuestros hijos porque no podemos decir a la escuela pues a la escuela pues la maestra la responsable de la maestra ya papá no cuando nosotros hablamos de comunidad educativa siempre hasta hablamos los cuatro autores y ahí están nuestros padres los estudiantes 18 con 15 bueno hoy un poco más temprano hubo una manifestación que empezó siendo de manera pacífica o realizándose de manera pacífica pero el corte de demasiado tiempo de la arteria frente al edificio principal generó que la policía tenga que empezar a despejar la zona y hubo incidentes entre los manifestantes la policía según algunas denuncias actúo de manera violenta tratando de sacar a quienes estaban tapando de esta arteria y esto era lo que pasaba de hecho que se generó un episodio particular en donde un policía golpea a la mujer sí pero la mujer también es como que se le abalanza al policía y él tuvo que apartar y eso es una agresión según denuncian los manifestantes la policía por duro hasta ahora no hay ninguna agresión si hay cuando la señora que tiene la bandera se acercó a la patrullera y abre la puerta estaba abierta y ahí en desde el interior de la patrullera supuestamente ella fue agredida pero no se puede ver correctamente pero es como quieren despejar la calle quieren despejar la calle y este grupo no quería salir de ese espacio pero no le dio ni de lo que no se puede cerrar y se le dio la entrevista a la patrullera supuestamente la traducción de hecho en Contabanía la última novedad con relación a los vehículos utilizados y que fueron vistos salir de la casa. Aparentemente pertenecerían a Sebastián Marcet, a su familia o a quienes tienen a su cargo su custodia. Sí, es una patroa en realidad. Sí, la blanca que vemos estacionados. ¿Ese estacionamiento dónde es? Aeropuerto Viru, Viru, Santa Cruz. El aeropuerto principal de Santa Cruz. La policía boliviana llegó hasta este aeropuerto porque fue notificada sobre la presencia de este vehículo de alta gama que estaba estacionado en el parqueo de la terminal aeroportuaria. Luego de la inspección, los agentes policiales confirmaron de que se trataba del cuarto motorizado que es de propiedad del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Actualmente le está siendo buscado por diversas unidades de inteligencia. El vehículo fue subido a una grúa policial y fue llevado hasta las dependencias de tránsito. Es de color blanco y no contaba chapa en el momento. Ahí no se ve por el verde. Sí, ahora digo Mercedes, ya hablaba vos de que aparentemente esos vehículos fueron dejados estratégicamente para despistar a los investigadores. Sí, como señuelos. Como señuelos. Y no hay que descartar que esta camioneta haya sido también puesta ahí, ¿verdad? Con esa intención, para despistar. Sí. Como tampoco se puede descartar que Marcet haya ido hasta ahí para fugarse en algún avión privado, ¿no? Particular. A ver, y encima Mercedes, estaba escuchando la conferencia de prensa que ofreció el ministro de gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, quien, reitero, dijo, los policías paraguayos que vinieron acá en febrero no trajeron ninguna información de Marcet, sino vinieron a hablar de un cambista que fue secuestrado aparentemente por bolivianos en territorio paraguayo, vinieron a recabar mayor información. Bueno, lo que decía él también. En Benin fue detenido un funcionario. Ahí está la camioneta. Vamos a mostrarle enseguida, la camioneta Patron, perteneciente a Marcet. Eso. Decía, un funcionario de Benin, cuando Marcet estaba detenido en Dubái, le emitió un documento de permiso para trabajar aquí en Bolivia. Este funcionario ya fue detenido, ya está colaborando, y está dando nombres de todos los involucrados e incluso de los dos abogados encargados de pagar coimas. Es más, ayer estábamos hablando con la señora Echeverría, exdiputada de Bolivia, abogada Jessica, y ella decía que la policía boliviana maneja cierta información de que él hace un buen tiempo está en Bolivia y que, de hecho, ese último video que fue grabado por él podría haberse grabado ya en Bolivia y que él utiliza un sistema de despiste. Por ejemplo, está en un lugar donde hace calor, pero sale abrigado en el video. O, por ejemplo, graba en lugares que son neutros. Viste, ayer tenía el cielo, ¿verdad? Sí, mostró su rostro por un fracción de segundos y después mostró... En otro momento grabó un video en el que estaba dentro de un vehículo... Con tapabocas. Con tapabocas, ¿verdad? Y que tenía una ropa que no era característica de la temporada en la que estaba grabando. Entonces, tiene una manera muy inteligente. Ellos consideran a Marcet un muy peligroso delincuente. ¿Y qué decía también Eduardo del Castillo? Primero, que ellos se enteran a través de autoridades uruguayas de la información. Sí, inteligencia uruguaya fue la que proveyó la información cuando uno encuentra al ministro del Interior en Buenos Aires, en junio. Sí, hace poco. Sí, el 16 de junio. Por eso ellos dicen estar recientemente enterados de la situación. No en febrero, como anuncia nuestro ministro del Interior. Ahora, estaría bueno que el ministro del Interior, Federico González, diga... Se reunió el policía, la gente, el investigador, el fiscal, el juez, fulano de tal, con mengano de tal, en tal lugar en Bolivia. O el documento fue enviado tal día. Acá tengo la puse de recibo. ¿Alguna prueba de que esa información efectivamente llegó en febrero? Tiene que tener el gobierno paraguayo. De vuelta, está quedando mal parada la policía paraguaya. Sí. De vuelta. Bueno, esta es la lujosa camioneta de Sebastián Marcet. Allá le dicen Luis Enrique Marcet Cabrera. Sí. Capaz que lo confunda porque Sebastián Marcet utilizaba el nombre de Luis Amorín, el brasileño. Luis Amorín Sante, capaz por eso están... Porque el hermano, ¿cómo se llama el hermano? Porque el hermano también tenía documentación boliviana. Diego Nicolás Alba Marcet, medio hermano. Hermana, medio hermano, sí. Y tenía cédula uruguaya, porque es uruguayo, cédula boliviana y cédula paraguaya. Gracias. Gracias por ver el video.